Twilight Crepúsculo Twilight Crepúsculo Twilight Crepúsculo Taylor Lautner El actor volvió al cine pero no en papeles tan llamativos. El ex novio de y estuvo en Max Steel, película basada en el muñeco de acción. Abduction. Y la mala racha luego vino Abduction en 2011 pero no le fue nada bien en taquilla. El proyecto de la película sobre Stretch Armstrong quedó congelado pues Lautner perdió 5 millones de dólares por hacer Abduction. Menor que iFrame id igual a E04A11F025, name igual a E04A11F025. src igual a uc-ads.openx.net barra w barra 1.0 barra afer signo de cierre de interrogación a uid igual 540327650. Pero sonrisa no es fingida, pues en realidad tiene un gran sentido del humor. En 2013 hizo Son como niños 2. Y en 2015 de Ridiculous 6, ambas con Adam Sandler, y aunque a las cintas no les fue mal en taquilla, fueron un desastre con la crítica. Taylor pasó a la pantalla chica con la serie británica Cucuila. Temporada final de Scream Queens, la burla por no seguir siendo un hombre lobo cada vez que el actor aparecía. Con que los demás era casi inevitable que hubiera comparación con su aspecto en las películas de Crepúsculo e Internet. Rápidamente convirtió ese cambio en una burla. Pero Taylor sigue haciendo suspirar a sus fans y sube fotos a su cuenta de Instagram, con 4,9 millones de seguidores y muchas fotos de su novia Taylor Dawn, ese nombre lo sigue. Una estudiante de enfermería que lo conoció porque era amiga de su hermana menor, subastan pinturas hechas por Hitler y... Nadie ofrece nada con información de D10.mx y agencias.